Para soñar, para esperar, Copacabana Para soñar, para esperar, Copacabana Y para amar, mirando al mar, Copacabana Fascinación y tentación, Copacabana No importará lo que será de mi mañana Para vivir el porvenir, Copacabana Para adorar, para cantar, Copacabana La noche cierra su ventana Para aguardar otra semana Que voy a amar el nuevo amor, Copacabana Fascinación y tentación, Copacabana No importará lo que será de mi mañana Para vivir el porvenir, Copacabana Para adorar, para cantar, Copacabana La noche cierra su ventana Para aguardar otra semana Que voy a amar el nuevo amor, Copacabana 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 Gracias.